La entrada del primer juego que hay hasta ahora, Matías González. Bueno, Matías, ¿cómo viste este partido? Bueno, es una final, fue muy cerrado. Parece que hicimos un buen partido. Espero el tiempo, lo encontramos mucho. Hemos un tiempo, a lo vez se nos interviene un poquito más, nos descontrolamos por el momento. Nos encontramos en el empate. Eso es medio, el partido va todo o nada. Y bueno, suerte sobre el final de no encontrar el gol de Corna que nos dio hasta la final. Bueno, ahora Banco Provincia, ¿qué crees que tiene que tener en cuenta para poder obtener el resultado y el objetivo final? Me parece que Banco es un equipo muy sólido. Nosotros ya nos conocemos bastante. En los últimos cuatro peleas que nos hemos cruzado. Ganamos tres y ganamos uno solo sin nosotros, por suerte. Pero bueno, será un partido cerrado que habrá que defender muy bien. Sí, y bueno, aprovechar las situaciones que tengamos en ataque. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias.